A continuación hará uso de la palabra el general de ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del comité central del partido y presidente de los consejos de estado y de ministros de la república de Cuba. ¡Aplausos! Querido compañero Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, compañeros y compañeras venezolanos y venezolanos, representantes de las naciones hermanas del ALBA, TSP y demás estados de América Latina y el Caribe, compatriotas. Además, seré muy breve, como suelen ser la mayoría de mis discursos. Además, en este caso, por no forzar la voz, que como apreciarán, la tengo algo afectada. Y sin embargo, queda mucho que hablar todavía. Decía que queda mucho por hablar todavía y pelear todavía mucho en este país. Por lo que mi ronquera puede ser permanente. La reciente historia de nuestra América nos convoca hoy a conmemorar varios acontecimientos. El 22 aniversario del primer encuentro entre el comandante Hugo Chávez Frías y el comandante en jefe Fidel Castro Ruz, punto de partida de una amistad y lealtad infinitas entre la revolución cubana y la revolución bolivariana. El 16 aniversario de la firma del convenio integral de cooperación entre Cuba y Venezuela, en que fijó las bases de una relación económica, comercial y de cooperación, que han aportado grandes beneficios y experiencias humanas para ambos pueblos. Celebramos, además, el 12 aniversario de la constitución en La Habana, de lo que primero fue alternativa y luego se convirtió en alianza bolivariana para las Américas y Tratado de Comercio de los Pueblos. una nueva forma de organización para consertar e impulsar la cooperación y el desarrollo de los Estados miembros. De estas experiencias se pueden destacar significativos y elocuentes resultados. Cuatro países se liberaron del analfabetismo y avanzaron en la escolarización de su país para todas las grandes transformaciones revolucionarias en cualquier sociedad. millones de latinoamericanos recibieron servicios de salud gratuitos y más de un millón setecientos mil recuperaron la vista. Un comercio de nuevo tipo, justo y complementario, sin proteccionismos, comenzó a abrirse paso. Venezuela, en actitud altruista, creó un mecanismo de cooperación y comercio solidario para compartir parte de sus riquezas petroleras y fomentar transformaciones socioeconómicas integradoras en la región, sin las cuales muchos países no habrían resistido la crisis internacional. Es imperioso hoy el llamado a todos los pueblos de América Latina y el Caribe a ser solidarios con esa Venezuela bolivariana antiimperialista e inmensamente generosa a la que tanto agradecemos víctima en este momento de un gran asedio y de una hostilidad sin precedentes por parte de las fuerzas históricamente enemigas del progreso en nuestra región. Apoyar a Venezuela en época de ofensiva de las oligarquías, el imperialismo y el neoliberalismo significa también luchar por la plena emancipación y la integración latinoamericana y caribeña. Ser solidarios con Venezuela implica tener conciencia de qué podría ocurrir en este hemisferio si prevalecieran quienes buscan reconquistar las inmensas riquezas de ese país y fomentar el odio y el enfrentamiento en detrimento de la libre determinación y la paz a lo que se comprometieron aquí en La Habana los jefes de Estado de la región en el año 2014 al firmar la proclama de la América Latina y el Caribe como zona de paz. Solidaridad, consenso en las ideas y unidad de acción es lo que necesitan ahora los pueblos de nuestra América en esta época de dificultades y crecientes desafíos. Fidel y Chávez trazaron las metas, las ideas y con su imprecedero ejemplo señalaron el camino. nos corresponde a todos hacer de sus legados la trinchera invencible para la defensa de la patria americana. Martí Martí dijo deme Venezuela en que servirla ella tiene en mí un hijo en esta memorable fecha los cubanos ratificamos Venezuela aquí están sus hijos muchas gracias y 13 12 15 13 14 14 14 15 15 16 15 16 16 17